Emily Janstown, más conocida profesionalmente como Emma Stone, es una actriz estadounidense. También ha incursionado en la producción cinematográfica. Ha recibido numerosos premios, entre ellos un Oscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro a Mejor Actriz, por su interpretación en la cinta La La Land. Adicionalmente ha ganado la Copa Volpi. Además, en el año 2012 entró a la lista de las actrices más prometedoras de Hollywood. Stone fue la actriz mejor pagada del mundo en 2017 y fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Comenzó su carrera apareciendo en obras teatrales en el Valley Youth Theater de Phoenix como Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y Joseph and the Amazing Technical Adrian Coat. Cuando era adolescente, se mudó a Los Ángeles con su madre e hizo su debut televisivo en The New Partridge Family, sin embargo, solo se produjo un episodio piloto. Después de pequeños papeles en televisión, apareció en su Parvaz de Greg Moutoula junto a Michael Cera y John Agil una película de comedia para adolescentes que recibió una atención mediática positiva. Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en producciones como The House Bunny y Sam Bilandi. El primer papel principal de Stone fue en Alicia ganando sus nominaciones para el premio BAFTA Estrella Emergente y el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical. Este avance fue seguido con más éxito en la comedia romántica Crazy, Stupid, lo fiel drama de Help en las cuales fue protagonista y que determinaron excelentes críticas para la actriz. Stone ganó un mayor reconocimiento como Gwen Stacy en la película de superhéroes de 2012, The Amazing Spider-Man, junto a Andrew Garfield, película que se convirtió en la más taquillera de su carrera. En la siguiente entrega de la saga titulada The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro en 2014, recibió buenas reseñas por parte de la crítica. Luego pasó a dar voz al personaje femenino principal E.P. en Los Crudes y su secuela de 2020. Su interpretación de una adicta a las drogas en recuperación en la comedia negra Birdman al lado de Michael Keaton, fue reconocida como una de las mejores de su carrera, tanto es así que obtuvo su primera nominación a los Oscar, como actriz de reparto. Por su actuación como aspirante a actriz en el musical romántico La La Land del director Damien Chacelle, Stone ganó un Oscar, un Globo de Oro, un SAG y un BAFTA, todos a la categoría de Mejor Actriz. Interpretó a Billy Young King en la película deportiva biográfica Battle of the Sexys y a Abigail Massam en la comedia dramática histórica The Favourite, recibiendo nominaciones adicionales al Oscar y al BAFTA por este último. Desde entonces ha protagonizado la miniserie de comedia negra de Netflix, Maniac, la secuela de la comedia Sambiland, Double Tap y la comedia criminal cruella. Stone está casada con Dave M. C. Cari desde 2020, con quien tiene una hija. Además de su vocación como actriz, también ha incursionado en la escena musical, al protagonizar la obra teatral cabaret como Sally Bowles. Asimismo ha aparecido en las bandas sonoras de algunas películas en donde ha aparecido, como la de La La Land, donde interpretó seis temas. Temprana edad y educación Emily Young Stone nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, hija de la ama de casa, Krista Young Stone, apellido de Soltera, Yeager, y de Jeffrey Charles Stone, fundador y CEO de una empresa de contratación general. Entre los 12 y 15 años, Stone vivió en el resort Kamalbakin. Stone tiene un hermano menor, Spencer. Su abuelo paterno, Conrado Stbergstein, era de una familia sueca que anglicizó su apellido a, Stone, cuando inmigraron a los Estados Unidos a través de la isla Ellis. También tiene ascendencia alemana, inglesa, escocesa e irlandesa. De niña, Stone tenía cólico del lactante y lloraba con frecuencia, por lo que desarrolló nódulos y callos en sus cuerdas vocales, cuando era pequeña. Stone asistió al Secuoya Elementary School y luego al Cacoupa Middle School para cursar sexto grado. A pesar de no gustarle mucho los estudios, ha declarado que su naturaleza de control significaba que, «Me aseguré de tener todas losas». Stone sufrió ataques de pánico en su niñez, lo que le causó dificultad para relacionarse socialmente. Aunque fue sometida a terapia, afirma que participar en obras de teatro locales fue lo que realmente la ayudó a curar sus ataques. Ella recuerda. Stone se atrajo por la actuación desde los cuatro años, inicialmente se interesó por el sketch, pero cambió su foco hacia el teatro musical, y tomó lecciones vocales varios años. Su debut como actriz, a la edad de 11 años, llegó en la producción teatral de Wind in the Willows, interpretando el personaje de Atar. Stone fue educada en casa por dos años, tiempo en el cual apareció en 16 producciones en el Valley Youth Theater de Phoenix, incluyendo, Winnie the Pooh, La princesa y El guisante, Joseph and the Amazing Technical Adrian Coat, Titanic y Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y actuó con la compañía de comedia de improvisación del teatro. Alrededor de ese tiempo, viajó a Los Ángeles y audicionó sin éxito para un papel en la serie de televisión de Nickelodeon All That. Sus padres más tarde la enviaron a clases privadas de actuación con un entrenador de actuación local, que había trabajado en la agencia William Morris en la década de 1970. Stone asistió al Xavier Kalyi Preparatory, un colegio católico solo para niñas, como estudiante de primer año, aunque se retiró después de un semestre para convertirse en actriz. Stone preparó una presentación en PowerPoint para sus padres titulada, Project Hollywood, con la canción, Hollywood, de Madonna como fondo, para convencerlos de que la dejaran trasladarse a California para seguir su carrera de actor. En enero de 2004, se mudó con su madre a un apartamento en Los Ángeles. Ella recuerda, fui a cada uno de los espectáculos en Disney Channel e hice una audición para interpretar a la hija en cada sitcom, agregando, terminé sin obtener ninguno. Entre las audiciones para los papeles, se matriculó en las clases de secundaria en línea y trabajó medio tiempo en una panadería para perros. Carrera actoral Cuando Stone se registró en el Screen Actors Guild, el nombre, Emily Stone, ya estaba registrado. Optó entonces por, Relay Stone, inicialmente, pero después de participar en la serie dramática de NBC Medium y la comedia de situación de Fox Malcolm in the Middle, decidió que se sentía más cómoda con, Emma. Stone debutó en televisión después de conseguir el papel de Laurier Partridge en In Search of the New Partridge Family, un show de talentos de la cadena VH1, para encontrar los personajes de la nueva versión de la serie de los años 70. Dicha serie llevó por título The New Partridge Family, sin embargo, solo se produjo un episodio piloto. Seguido de esto, hizo una participación especial en la serie de HBO de Lois C. K. Lucky Louie. Luego audicionó para protagonizar el papel Clyde Benat en el drama de ciencia ficción de héroes, pero no tuvo éxito. En abril de 2007, interpretó a Baye Alit Trimbal en el drama de acción de Fox Drive, pero después de siete episodios, la serie fue cancelada. Stone hizo su debut cinematográfico en la comedia de Greg Moutoula Superbad, coprotagonizada por Michael Cera y Jonah Hill. La película cuenta la historia de dos estudiantes de secundaria que pasan por una serie de desventuras cómicas después de que planean comprar alcohol para una fiesta. Para interpretar el papel del interés romántico de Hill, se tiñó el pelo rojo. Un revisor de The Hollywood Reporter encontró su interpretación, atractiva, pero sintió que su papel estaba mal escrito. Stone describió la experiencia de actuar en su primera película como, increíble, muy diferente a otras experiencias que he tenido desde entonces. La película fue un éxito comercial, y le valió el Young Hollywood Award como, nueva cara fascinante. Al año siguiente, Stone protagonizó la comedia de Rackard interpretando a Amelia Stone, la bajista, cara seria, de una banda, para el papel, aprendió a tocar el bajo eléctrico. La actriz, que se describe como, risueña y sonriente, admitió que le resultaba difícil retratar a un personaje cuyos rasgos de personalidad eran tan diferentes a los suyos. Tanto la película, como su actuación recibieron críticas negativas por parte de los medios y, se convirtió además en un fracaso comercial. Su siguiente lanzamiento, la comedia romántica The House Bunny, tuvo un mejor desempeño en taquilla, convirtiéndose en un éxito comercial moderado. En la película interpreta a la presidenta de una hermandad de mujeres, para la banda sonora, realizó una versión del tema, Inowat Boys Like, de The Waitresses. Las reseñas de la película fueron generalmente negativas, aunque ella fue elogiada por su papel de apoyo, y Ken Fox de TV Guide, escribió de Stone que, es positivamente incandescente, iluminando una película que sería bastante oscura sin ella. 2009-2011, Consolidación como actriz Stone apareció en tres películas estrenadas en 2009. La primera de ellas fue Ghosts of Girlfriends Past de Mark Waters, protagonizada por Matthew M. C. Conau Gay, Jennifer Garner y Michael Douglas. Basada en la novela de Charles Dickens, A Christmas Carol, su papel en la comedia romántica es el de una fantasma que persigue a su exnovio. La película recibió críticas negativas, sin embargo, fue un éxito comercial moderado. Su proyecto más lucrativo financieramente ese año fue la película de comedia de terror de Rubén Flaes y Arsambiland, con US$ 102.3 millones, en la que participó junto a Jesse Eisenberg, Woody Herald-San y Abigail Breslin. En la película, interpretó a una estafadora y superviviente de un apocalipsis zombie, en un papel que Chris Hewitt de Empire encontró, algo subyacente. En una reseña más positiva, un crítico de The Daily Telegraph escribió, la enormemente prometedora Stone, una galleta dura que proyecta el aura de ser más sabia que sus años. El lanzamiento final de Stone en 2009 fue Paper Man de Kiran y Michelle Mulroney, un drama de comedia que decepcionó a los críticos. Stone proporcionó su voz para un pastor ovejero australiano en Maharmadouk, una comedia del director Tom Day, basada en el cómic de Brad Anderson del mismo nombre. Su gran éxito llegó el mismo año con el papel protagonista en Isia, una comedia adolescente dirigida por Will Gluck. Parcialmente basada en la novela histórica The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, la película cuenta la historia de Olive Pendergast, una estudiante de secundaria que se ve envuelta en un escándalo sexual cómico después comenzara a circular un falso rumor de que era sexualmente promiscua. Stone leyó el Guyan antes de que el proyecto comenzara su producción, y lo siguió con su manager mientras se finalizaban los detalles de la producción. Encontró el Guyan, tan diferente y único de todo lo que había leído antes, diciendo que era, divertido y dulce. Cuando Stone se enteró de que el filme comenzó su producción, se reunió con Gluck, expresando su entusiasmo por el proyecto. Unos meses más tarde, el proceso de audición comenzó y la actriz se volvió a encontrar con Gluck, convirtiéndose en una de las primeras actrices en realizar casting. La película recibió opiniones positivas y el desempeño de Stone fue considerado su principal activo. Anna Smith, de Time Out, comentó, Stone da una actuación estupenda, su ardiente conocimiento que implica el intelecto y la indiferencia con calidez subyacente. Con una taquilla total de 75 millones de dólares, la película fue un éxito comercial. Gracias a este personaje recibió una nominación como estrella emergente en los premios BAFTA, así como una nominación al Globo de Oro como mejor actriz en una comedia o musical, y ganó un MTV Movie Award como mejor actuación en comedia. En octubre de 2010, Stone fue anfitriona de un episodio del Latte Show de comedia de NBC, Saturday Night Live, sus apariciones incluyeron un sketch en donde enfrentaba su parecido con Lindsay Lohan. Stone lo describió como, La mejor semana de mi vida. En 2011 volvió a aparecer como anfitriona, apareció en un episodio en 2014, y en el especial del cuadragésimo aniversario del programa en 2015. Una breve aparición en la comedia Friends with Benefits la reunió nuevamente con Gluck. Seguido a eso, obtuvo un papel secundario en la película de Glenn Ficarra y John Recua Crazy, Stupid, Love junto a Steve Carell y Ryan Gasling. En el filme interpreta a una egresada de una escuela de leyes e interés amoroso del personaje de Gasling. A pesar de encontrar, algunos colapsos inevitables en la convención, en la película, Drew McBenny de Hitfix escribió que Stone, une la película entera. En los Teen Choice Awards 2012, ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia, por su papel en la cinta. Crazy, Stupid, Love fue un éxito de taquilla, recaudando 142.9 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción de 50 dólares millones. Desilusionada por ser el, sarcástico interés de un tipo, Stone CEO protagonizó junto a Viola Davis en el drama de Tate Tyler de Help, una película que encontró desafiante. La película se basa en la novela de 2009 del mismo nombre de Catherine Stuckett, ambientada en Jackson, Mississippi de los años 60. Stone se reunió con Tyler para expresarle su deseo de trabajar en la película. Tyler dijo, Emma era completamente incómoda y tonta, con su voz áspera, y ella se sentó y nos embriagamos un poco y nos lo pasamos de maravilla, y pensé, Dios, Dios, esta es Skeeter. Allí interpretó a Eugenia, Skeeter, Phelan, una escritora que estudiaba sobre la vida de las empleadas afroamericanas. Para el papel, practicó un acento sureño, además se educó en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos a través de la literatura y el cine. Con un total mundial de 216 dólares millones contra un presupuesto de 25 dólares millones, The Help se convirtió en la película comercialmente más exitosa de Stone hasta ese momento. La película, y su actuación, recibieron críticas positivas por parte de la crítica. Escribiendo para Empire, Anna Smith pensó que Stone estaba, bien intencionada y enormemente simpática, a pesar de encontrar fallas en el personaje. La película ganó el premio a Mejor Reparto en el Círculo Femenino de Críticos de Cine de Estados Unidos y en el Broadcast Film Critics Association, además obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película. 2-0-1-2-2-0-1-5, Aclamación Crítica y Comercial. Stone declinó un papel en la película de comedia de acción 21 o Jambestreet después de firmar para la película de Mark Webb The Amazing Spider-Man, un nuevo filme reinicio de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Allí interpretó a Gwen Stacy, interés amoroso del protagonista, Peter Parker o Spider-Man, interpretado por Andrew Garfield. El papel requirió que pintara su pelo de rubio, después de haberlo teñido de rojo anteriormente. En una entrevista de Vancouver Sun señaló que se sentía responsable de educarse acerca de Spider-Man y admitió que no había leído los cómics, «Mi experiencia fue con las películas de Sam Raimi siempre asumí que Mary Jane fue su primer amor», agregando que ella solo estaba familiarizada con el personaje de Stacy por la representación de Bryce Dallas Howard en Spider-Man 3. The Amazing Spider-Man fue un éxito comercial, convirtiéndose en la séptima película de mayor recaudación de 2012 con ingresos globales de 757,9 dólares millones. Lisa Hwarzbaum de Entertainment Weekly encontró a Stone, irresistible, mientras que Ian Friar de la revista Empire quedó particularmente impresionado con las actuaciones de Stone y Garfield. En la ceremonia anual de los Peopless Choice Awards, estuvo nominada a tres premios, incluyendo actriz favorita en una película. Más tarde ese año, Stone prestó su voz para el videojuego basado en crimen, Sleeping Dogs, por el cual fue nominada a un Spike Video Game Award por mejor actuación de un personaje femenino. En 2013, Stone prestó su voz para la película animada de Drea Amborgs de Cruz, la cual estuvo nominada a un Oscar a la mejor película de animación. Seguido a esto, participó en la cinta antológica MOVIE 43, la cual consta de 14 segmentos, con una historia diferente, cada uno con diferente director. La actriz interpretó a Baránica, personaje que le da el título al segmento. La actriz colaboró con Ryan Gasling y Sean Penn en el thriller policial Gangstar Squad, ambientada en Los Ángeles durante la década de 1940. A. O. Scott, del diario New York Times, descartó la película como, un revoltijo agitado de sombreros de Fedor y Sutsut, pero elogió su vinculación con Gasling. Stone además expresó su deseo de trabajar con Gasling en más proyectos. En 2014, Stone repitió el papel de Wednesdays y en The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. En una entrevista con Total Film, la actriz explicó que su personaje no dependía del protagonista de la película. Ella lo salva más de lo que él la salva. Ella es increíblemente útil para Spider-Man. Él es el músculo, ella es el cerebro. Su actuación fue bien recibida por la crítica, Kim Newman de Empire la alabó por destacar en la película, Stone es el Geat Layar de esta serie, haciendo algo inesperado con un personaje de apoyo fácilmente despedido. Su papel en la cinta le valió un Kids' Choice Award en 2015, como actriz de película favorita. Más tarde ese año, Stone participó en la comedia romántica de Woody Allen, Magic in the Moonlight, un éxito comercial modesto. A.O. Scott criticó su papel, y la pareja con Colin Firth, describiéndolos como, la clase de absurdo pedante que se significa para significar el intelecto superior. La película de humor negro y drama Birdman, del director Alejandro González Iñárritu, fue el lanzamiento final de Stone en 2014. Coprotagonizada por Michael Keaton y Edward Norton, en la película representa el papel de Sam Tahamsan, una adicta en recuperación, hija del actor Rick Gantahamsan, que se convierte en su asistente. Iñárritu creó el personaje basado en su experiencia con su hija. Birdman recibió la aclamación de la crítica, convirtiéndose en la máxima ganadora de la 87ª edición de los premios Oscar, al ganar cuatro de las nueve candidaturas a las que aspiraba, entre ellas Mejor Película. The Movie Network consideró que esta era una de las mejores actuaciones de Stone. Hasta la fecha irá a Vicalin de The Daily Telegraph quedó impresionado con un monólogo que ella entrega, el cual pensaba que era, como una aguja de tejer en el intestino. Por dicho papel, recibió una nominación a los premios Oscar, BAFTA y Globo de Oro, a Mejor Actriz de Reparto. De noviembre de 2014 a febrero de 2015, Stone protagonizó una nueva era del musical de Broadway y cabaret como Sally Bowles, asumiendo el papel que dejó Michele Williams. Considerando que es, la cosa más nerviosa que nunca he hecho, Stone dijo a la revista Entertainment Weekly que escuchó una emisora de radio francesa para prepararse mentalmente para el papel. Marilyn Stasio, de Barayati, criticó su interpretación y la encontró, un poco estrecha como una plataforma emocional, pero una elección inteligente por sus habilidades de actuación, el ajuste perfecto para su aguda inteligencia y energía cinética. Los dos filmes de la actriz en 2015, la comedia romántica Aloujaa y el drama de misterio hombre irracional, tuvieron críticas negativas y poca acogida comercial, además sus papeles no fueron bien recibidos por la crítica. En Aloujaa de Cameron Crowe, asumió el papel de una piloto de la Fuerza Aérea Asiático-Americana junto a Bradley Cooper, y en Irashian Alman dirigida por Woody Allen, retrató el interés amoroso del personaje de Joaquin Phoenix, un profesor de filosofía. La primera cinta generó controversia, por el blanqueo del elenco, Stone más tarde lamentó el proyecto, reconociendo al blanqueo como un problema generalizado en Hollywood. A pesar de las críticas, fue nominada como actriz de comedia en los Teen Choice Awards 2015. 15. 2016 Presente, Actriz establecida Durante su carrera en el renacimiento de Cabaret, Stone conoció al cineasta Damien Chacelle, quien, impresionado con su actuación, la eligió para su comedia dramática musical La La Land. El proyecto, que marcó su tercera colaboración con Gasling, protagonizó a Stone como Mia Doulan, una aspirante a actriz que vive en Los Ángeles. Stone tomó prestadas varias experiencias de la vida real para su personaje y, en preparación, vio Los Paraguas de Cherburgo y películas de Fred Astaire y Ginger Rayers. Para la banda sonora de la película, grabó seis canciones, City of Stars, Another Day of Sun, Someone in the Crowd, A Lovely Night, Audition, y City of Stars. La La Land fue la película de apertura en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2016, donde generó elogios de la crítica y le valió a Stone la Copa Volpi a la mejor actriz. Además de ser su película con mejores reseñas en el agregador de reseñas Raat Anta Meitous, emergió como un éxito comercial, con una recaudación mundial de más de 440 millones de dólares contra un presupuesto de producción de 30 millones de dólares. Peter Bradshaw de The Guardian escribió que, Stone nunca ha sido mejor, magníficamente inteligente, ingeniosa, vulnerable, sus enormes ojos de cierva irradian inteligencia incluso, o especialmente, cuando se llenan de lágrimas. Por su actuación, Stone ganó el premio Oscar, Globo de Oro, Sagi Bafta a la mejor actriz. El único lanzamiento de Stone en 2017 fue la comedia dramática deportiva Battle of the Sexist, basada en el partido homónimo de 1973 entre las tenistas Billy Young King y Baabirigs. En preparación, Stone se reunió con King, vio imágenes antiguas y entrevistas de ella, trabajó con un entrenador de dialecto para hablar con el acento de King y bebió batidos de proteínas con alto contenido calórico para ganar 15 libras. La película se estrenó con críticas positivas en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2017, y algunos críticos consideraron que la actuación de Stone fue la mejor de su carrera. Benjamin Lee de The Guardian la elogió por jugar contra el tipo y por ser fuerte y convincente en el papel. Aún así, la película ganó menos de su presupuesto de 25 dólares millones. Stone recibió su cuarta nominación al Globo de Oro y asistió a la ceremonia con King. En 2018, Stone y Rachel Weisz interpretaron a Abigail Massam y Sarah Churchill, dos primas que luchan por el afecto de la reina Anna, en la comedia dramática histórica de Yorgos Lantimos, The Favourite. Encontró un desafío ser una estadounidense entre un elenco totalmente británico, y luchó por dominar el acento de su personaje. La película se estrenó en el 75º Festival Internacional de Cine de Venecia con elogios de la crítica. Michael Nourdini de Indie Weir elogió a Stone por asumir un papel tan audaz tras el éxito de La La Land, y calificó a las tres actrices principales como un triunvirato majestuoso en una pieza de época que es tan trágica como hilarante. Por The Favourite, recibió su quinta nominación al Globo de Oro y la tercera nominación al Oscar. Luego fue productora ejecutiva y protagonista de la miniserie de comedia negra de Netflix, Maniac, dirigida por Kerry Fukunaga. Presentaba a Stone y yo un ágil cómodos extraños, cuyas vidas se transforman debido a un misterioso ensayo farmacéutico. Admiradora del trabajo de Fukunaga, aceptó el proyecto sin leer el Wean. Lucy Manggan de Degardian elogió tanto a Stone como ágil por jugar contra el tipo y ofrecer las mejores actuaciones de su carrera, Judy Berman de la revista Time quedó igualmente impresionada con su crecimiento como actores desde su parvada y notó la complejidad de sus actuaciones. Ese mismo año, Stone apareció junto a Paul M. C. Cartney en un vídeo musical de su canción, Hookers. A lo largo de 2019 y 2020, Stone repitió su papel de Wichitou en Sambiland, Double Tap, la secuela de Sambiland de 2009, que recibió críticas mixtas y recaudó 122 dólares millones en todo el mundo. También narró la serie documental de Netflix, The Mind, Explained y repitió el papel de voz de Epp and the Crudes, A New Age, que sirvió como secuela de The Crudes de 2013. En 2021, Stone interpretó a Cruella Deville en la comedia criminal Cruella, un spin-off barra precuela barra reboot de acción en vivo de Disney de la animación de 1961 101 Dálmatas, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada junto a Emma Thompson como la baronesa, Stone también se desempeñó como productora ejecutiva de la película junto a Close. La película se estrenó el 28 de mayo de 2021 en los cines de E.U.U. Y en Disney y con Premier Access con críticas positivas y ha recaudado 233 dólares millones en todo el mundo contra su presupuesto de 100 dólares millones. Justin Chang, de Los Ángeles Times, elogió la interpretación de Stone de la villana protagonista principal como totalmente comprometida, glamorosa hasta los 9 y lo describió como un grito muy lejano a la interpretación chillona de Close de la villana en la anterior 101 Dálmatas, mientras comenta sobre su papel de villana protagonista titular de tener notas más complicadas para tocar y establecía comparaciones favorables con su actuación anterior en The Favourite en la que afirmó que Stone clavó todos los matices cuando otra joven humilde se volvió ambiciosa e intrigante mientras la felicitaba por hacer malabarismos con la personalidad de Jekyll y Hyde del personaje de Estella barra Cruella, a pesar de los defectos del guíaán de la película. Por Cruella, Stone obtuvo su sexta nominación al Globo de Oro en la 79ª entrega de Los Globos de Oro. Próximos proyectos Vida personal Relaciones Durante la producción de The Amazing Spider-Man en 2011, Stone inició una relación sentimental con su coprotagonista, Andrew Garfield. La naturaleza de su relación fue bien documentada por los medios de comunicación, con especulaciones frecuentes sobre un inminente compromiso o una ruptura. La pareja se negó a hablar de su relación públicamente, aunque hicieron varias apariciones juntos. En 2015, se informó que la pareja había terminado su relación. En 2017 Stone comenzó una relación con el director de segmentos de Saturday Night Live, Dave M. Zekari. Se comprometieron el 5 de diciembre de 2019 y se casaron al año siguiente. En enero de 2021, se informó que la pareja esperaba su primer hijo. El 13 de marzo de 2021 Stone dio a luz a una niña. La pareja llamó a su hija Louise Jan M. Zekari, un tributo a la abuela de Stone, Jan Louise. Jan es también el segundo nombre de Stone. Stone. Salud. Según la actriz, sufre de asma, la cual descubrió después de tener dificultad para respirar mientras filmaba y se ha. Filantropía. Debido a que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo, Stone se ha dedicado a concientizar sobre el cáncer. En 2011, la actriz apareció en un vídeo colaborativo entre Star Wars y Stand Up to Cancer, que tenía como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer. En 2012 protagonizó una campaña de Revlon con el fin de promover la concientización del cáncer de mama. Un año más tarde, asistió a un evento de Hilda's Club, una organización que trabaja para un propósito similar. De 2012 a 2014, fue anfitriona del Entertainment Industry Foundations Revlon Run-Rawoc, que ayuda a combatir el cáncer de las mujeres. Stone, junto con otras tres celebridades, estuvo presente en los Nickelodeon Halo Awards de 2012, un especial de televisión que perfiló a cinco adolescentes que están, ayudando y liderando a otros, en sus siglas en inglés, Helping and Leading Others. En 2014, en una ocasión en Nueva York, Stone y Garfield animaron a los paparazzis a visitar sitios web que difundían la importancia de causas como el autismo. También asistió a la Hora del Planeta de 2014, un movimiento mundial por el cuidado del planeta organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. En 2015, participó en un evento de recaudación de fondos en apoyo del Mousian Picture y Tel Avicham Fund, que ayuda a la gente en la industria de la televisión y el cine con recursos limitados o inexistentes. En 2018, colaboró con 300 mujeres en Hollywood para poner en marcha la iniciativa Times App para proteger a las mujeres del acoso y la discriminación. En los medios Stone se mudó de Los Ángeles a Greenwich Village, Nueva York, en 2009. En 2016, se mudó de nuevo a Los Ángeles. A pesar de la cobertura mediática frecuente, la actriz se ha negado a hablar sobre su vida privada. Preocupada por vivir una vida, normal, ha dicho que encuentra poco valor en la atención de los medios. La actriz ha expresado su afición por su profesión, y ha citado a la actriz Diane Keaton como una influencia, llamándola, una de las actrices más completas de todos los tiempos. También ha nombrado a la actriz, cantante y compositora francesa Marion Coutillard como una de sus inspiraciones. Stone tiene una relación cercana con su familia, de la cual ha dicho, estoy bendecida con una gran familia y grandes personas a mi alrededor que podrían patearme en las espinillas si alguna vez me perdiera por un minuto en las nubes. He tenido mucha suerte en ese sentido. Imagen Pública Algunas publicaciones de medios de comunicación consideran que Stone es una de las actrices más talentosas de su generación. Kirk Honeycutt de Hollywood Reporter, la llamó, una de nuestras mejores actrices jóvenes, comentando su papel en la cinta The Help. Es conocida por interpretar papeles de alto perfil en largometrajes mainstream e independientes de bajo presupuesto. Daniel de Adario, de Time, describe este último como un, riesgo sustantivo, y añade que asumir un papel en dichas producciones le brinda la oportunidad de, probar algo nuevo y obtener credibilidad. Analizando su personaje en pantalla, Jessica Kiang, de IndieWire, señala que Stone, normalmente al tipo de niña al lado de la puerta, en persona, también demuestra muchas de esas cualidades, junto con una absoluta negativa a tomarse demasiado en serio. Conforme avanza su carrera en Hollywood, la popularidad de la actriz ha ido en aumento. En 2008, encabezó el listado de las, 20 estrellas en ascenso menores de 30, de la revista Saturday Night. Asimismo en 2010, el sitio Web Love Film la incluyó en su lista de, actrices de menos de 30 años, mientras que su actuación en Elysia fue incluida en el, Top 10 Everything of 2010, de la revista Time. En el 2013 debutó en la lista Celebrity 100 una compilación de las 100 personas más poderosas del mundo, seleccionadas anualmente por Forbes. La revista informó de que había ganado 16 millones de dólares entre junio de 2012 y junio de 2013. Ese mismo año se situó primera en la lista Top 10 Best Value Stars de la misma revista. En 2015, Forbes publicó que se había convertido en una de las actrices mejor pagadas con ganancias de 6,5 millones de dólares. La revista la clasificaría como la actriz mejor pagada del mundo dos años después, con ganancias anuales de 26 dólares millones. En 2017, fue incluida en la lista anual de Time de las 100 personas más influyentes del mundo. Stone es considerada como un ícono de moda, los medios citan su cabello, ojos y fornida voz como sus marcas registradas. Vogue atribuye a la actriz su, aspecto sofisticado y perfecto, escribiendo que, su carisma, tanto en pantalla como fuera de ella, ha encantado a muchos. En 2009 apareció en las listas de Ask Men, Top 99 Women, 100 Sexiest Women in the World de FHM y el Hot 100 de la revista Maxim, esta última también la colocó en la lista en otras tres ocasiones. En 2011, apareció en la lista What is sexy, de Victoria's Secret, como la actriz más sexy. Stone fue nombrada, la mujer mejor vestida, de 2012 por la revista Vogue, mientras que de manera similar apareció en la lista de mejor vestidas de las revistas Glamour en 2013 y 2015, y People en 2014. Filmografía Según el sitio del agregador de reseñas Ratantamaitous y el sitio de taquilla Box of Ismojo, las películas más aclamadas por la crítica y de mayor éxito comercial de Stone son Superbad, Sambiland, Isia, Crazy, Stupid, Love, The Help, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, Birdman, La La Land, Battle of the Sexiest, The Favourite y Cruella.